Amigos de lo que pasó hoy, mientras el señor Papirito, el hombre de la agüita atómica y la pomada milagrosa trabaja a Gerardo Suero, un hombre que aceptó más de 40 puntos en el día de hoy ante Eugé ¿Cómo te sientes Gerardo, luego del triunfo? Siento sumamente bien, agradecido de Dios, pudimos salir por la puerta grande y tuvo una buena actuación Decimos nosotros, se agachó, ¿se agachó Gerardo Suero en el partido anterior, no te preocupes? No, no, creo que no, sino simplemente sacamos una vuelta en el primer cuarto El equipo comenzó, todo el mundo a tocar el balón, a tirarla, nos desesperamos Quisimos ser todos los héroes, entonces me quité y dejé el equipo que siguiera Porque ya no había orden en ese juego, sabíamos que ya estaban no clasificados Y no le pusimos ninguna intención y no jugamos baloncetos de verdad ¿Qué diferencia hubo con aquel y este partido? Nada, que no quisimos que pase lo mismo de los otros juegos Yo entendí también que tenía que cambiar la actitud Aunque las cosas no me estén saliendo bien, tengo que seguir delante Aunque no me estén dando la pelota, tengo que seguir jugando Y no queríamos que pasara los años pasados, que clasificamos en primero, nos confiamos Perdimos los últimos dos de la regular y en la semifinal nos mataron ¿La presencia de Manuel Guzmán en el equipo? Nada, creo que Manuel Guzmán es un jugador veterano, un jugador de selección nacional Él sabe su rol, sabe lo que tiene que venir a hacer en este equipo Y nada, esperamos que lo haga bien y que se siga adaptando más al conjunto ¿Mensaje a la afición chamejiana? Nada, que nos sigan apoyando, que ellos pueden ver que estamos en primer lugar Que hemos dado el 100% y todavía no han venido a capacidad, llenan esta capacidad Nosotros sabemos que tenemos más gente de ahí, que sigan viniendo y que sigan apoyándonos Gerardo Osuero, aquí en Lo que pasó hoy, gracias y suerte Gracias